Música Bueno pues este, casualmente nos encontramos a uno de los sonideros de aquí de este, de Los Ángeles, California El famosísimo sonido Dender Así es compadrito, aquí andamos dando la vuelta Aquí estamos aquí comiendo algo con mi compadre Califaz Y pues venimos a, ahora si que a matar el hambre ¿no? Bueno pues este, que bueno que tuvimos la oportunidad de encontrarte compadrito Porque bueno pues este, sonido Dender, ustedes han de saber que mi compadre es originario de Guatemala Así es compadre, ya durante ¿qué? del 91 que salimos de allá y no hemos regresado Y aquí andamos, aquí andamos echándole ganas como siempre lo que viene siendo al ambiente sonidero Y pues esperamos poder restar más tiempo en esto ¿no compadre? Fíjate que este, digo nos causa extrañeza sabiendo que vienes de un país de Centroamérica Como es este, Guatemala Y este, viene, se instala en la Unión Americana Hace una página sonidera Y aparte se convierte en sonido Así es compadrito, fíjate que la historia de sonido Dender Pues empieza, como te comentaba la otra vez ¿no? Y antes que nada compadre, quiero agradecerte públicamente también por ese gran saludazo Con sonido a la changa De verdad, me siento muy afortunado de poder escuchar De poder, ahora sí que sentí una emoción tan grande compadre cuando escuché ese saludo Gracias compadre Y fíjate que una de las cosas por la cual entramos en este ambiente fue porque Sonido a la changa, como te comentaba la otra vez Pienso que tiene mucho que ver en esto ¿no? Porque fue uno de los sonidos que escuchamos por primera vez Cuando venía de mi país, Guatemala, hacia acá a los Estados Unidos Hicimos una pequeña escala en el Distrito Federal Que nos quedamos a vivir como tres meses Ahí en la Colonia del Carmen Con unos chavos que eran bien seguidores de la changa Y fíjate que eso fue el inicio Yo pienso cuando yo escuché y vi los pósteres de sonido a la changa Tapizado la pared de estos chavos Y yo decía, bueno, la changa, ¿qué es la changa? Pues la changa para mí era la imagen que estaba ahí de un gorila Yo decía, bueno, ¿y qué es? Y ya les pregunté a los chavos y yo les dije, bueno, ¿y qué es sonido a la changa? Pues ya me explicaron más o menos que era un sonido Pero pues igual que era un sonido Y ya me dijeron que ponían música en la calle Que ponían audio, porque igual de DJ tampoco no sabía yo nada Entonces ya me pusieron un, me acuerdo que ese tiempo me pusieron un En aquel tiempo eran cassettes los que estaban No eran CDs, eran cassettes Y me pusieron un cassette donde él estaba Había tenido un evento y estaba tocando Se me hizo un poco medio extraño y raro, ¿no? Porque era la primera vez que yo escuchaba un sonido en aquel tiempo Pero el ritmo de la música que tenía Era una cumbia colombiana No recuerdo exactamente cuál era, pero Era la música que yo escuché Y yo dije, no, pues esto como que me gusta, ¿no? Y de aquel tiempo fue que me quedé con esa espinita El ambiente sonidero Y ya llegando aquí a Los Ángeles Que fue en el 91, a mediados del 91 Porque yo salí de mi país en mayo Tardé tres meses en México Fueron mayo, junio, julio, agosto Como a finales de agosto llegué aquí a Los Ángeles Pero mi tirada la verdad no era para acá, para Los Ángeles Era para Miami Pero de repente me extravié Porque allá en el DF conocí a unas personas Y que venían para Los Ángeles Y pues me dijeron, no, pues vamos para Los Ángeles, ok Pues vamos para Los Ángeles entonces Y ya fue como me quedé Me vine para acá Pero realmente yo no sabía No tenía ni con quién llegar Entonces yo vine a parar aquí con unos chavos Que eran primos Pero habían estado O vivían en diferentes lados en México Unos eran de Chiapas Otros eran del DF Dos eran del DF y la mayoría de Chiapas Pero cuando llegué aquí Uno de los que era del DF Que me acuerdo Un saludote para Manuel Si por ahí ve el video Por ahí en algún momento o algo Que él fue el que me inició Más que todo me invitó Una tocada aquí de los sonidos Que estaban tocando en aquel tiempo En el 91 Recuerdo en aquellas tocadas Que hacían aquí en las bodegas Que hacían aquí por la 35 Y la Main Que era donde los hacían mucho En las bodegas de las fábricas Y ya me dice Pues sabes qué Vamos a una tocada Pues yo me quedé Que es una tocada Y ya me dice No pues es un Ya me explicó lo que era Y llegué Y ya luego Cuando voy viendo El equipo de audio Cuando voy escuchando la música Y todo eso Pues me gustó La verdad me gustó mucho Me quedé Dije bueno pues Ya para la otra semana Ya yo fui el que le dije Que qué Vamos a ir Y ya me dice sí Pero ya la tercera semana Ya como que ya Dices No ese yo ya no tengo ganas de ir La cosa es que ya El que me inició Y me enseñó Lo que es el ambiente sonidero Y me invitaba a ir Se rajó Y después ya no quiso ir conmigo Ya después no dije Pues ni modo Solo yo voy a tener que ir Y así fue como entré En el ambiente compadre En el ambiente sonidero A conocer un poco La música sonidera Y todo eso Pero una de las cosas Que yo siempre decía yo Me gusta este ambiente Es algo que no sé Desde que yo Desde que yo conocí El ambiente sonidero Como que lo Adopté Porque muchos He escuchado Muchos que dicen No sé si Pues me imagino Que tú lo conoces La frase que dicen Que un sonidero No se hace Nace Pero en esta ocasión Para mí Yo creo que yo Desafortunadamente No nací En el ambiente sonidero Yo me hice En el ambiente sonidero Pero adopté El ambiente sonidero Como algo muy Algo muy lindo Muy bonito para mí Y ahora si me preguntas Que el ambiente sonidero Que significa para mí Pues significa todo Porque es donde yo Tiro mi estrés Donde yo tiro Me olvido de las penas Donde yo me olvido De que tengo problemas De que me están ahí Regañando Reclamando Que dónde andas Que todo esto Que con quién Platicas Que con quién Es algo que realmente Te saca todo ese estrés Compadre Y yo digo Bueno El ambiente sonidero Se ha hecho parte De mi vida Pero ha sido muy difícil Compadre Porque la gente Cuando no te entiende Qué es lo que sientes Por el ambiente Te juzga Te dice Bueno Qué tanto haces ahí O por qué compras Tantas cosas O por qué inviertes ahí O el momento Que tú tengas hambre O quieras comer algo Vas a comerte Un pedazo de bocina Un pedazo de luz O qué Fíjate compadre Que bueno Pues ahí es donde Entra una pregunta Un poco complicada Porque digo Por ser de De origen guatemalteco Este Me imagino que El ambiente sonidero Te costó un poco de trabajo Cómo Cómo fue Entrar al ambiente sonidero Alguna vez tú Por Por tu origen Este Tuviste algún problema Por ser guatemalteco Fíjate que El problema En qué sentido En que yo haya entrado En algún salón O un baile O cómo compadre A ti se te abrieron Las puertas Así de fácil Porque digo La gente En ese entonces Era un poco Racista Era un poco Clasista No Este Por eso Por tu origen De Guatemala Si tú tuviste algún problema Para Para entrar A tocar en algún lugar O se te abrieron Las puertas Muy fácilmente No compadre A mí Yo siempre he dicho A mí me ha costado Bastante Poder estar En el ambiente Donde estoy ahora Tengo ya Estaba sacando cuenta Tengo alrededor De 14 años Ya trabajando El nombre De Sonido Dender Y no fue Apenas Hasta como Hace como Unos 4 o 5 años Que a mí se me dio La oportunidad En entrar En un salón Fíjate que A mí Para mí Yo he escuchado Porque ahora Si me preguntas Si conozco Algo otros A paisanos Míos Que andan En el ambiente Si conozco Y si hay Algo otros Que andan Y han tenido La fortuna De que Les han abierto La puerta De la noche A la mañana Porque No sé Por qué motivo Pero Lo que corresponde A mí Me costó Bastante Compadre Recuerdo Las veces Cuando yo pedía Oportunidad En los salones Y uno de los salones Que no quiero mencionar Por respeto Al salón Y al dueño De ese salón Pero Yo fui a ese salón Fui con uno De muchos promotores No nada más con uno A pedirles una oportunidad Que me dieran la oportunidad Porque para mí El tocar en ese salón Era como un sueño Era como algo muy Fíjate que Aquí en Los Ángeles Habían unos salones Que se llamaba Estaba la terraza Jamay En aquel tiempo Cuando yo entré En el ambiente sonidero Cuando yo andaba Ya en las tocadas No era sonido todavía Sino que empezaba A seguir a los sonidos Estaba la terraza Jamay Estaba Cazadores Estaba Los Rieles Estaba Otros salones Que no recuerdo Cuáles Había uno aquí Por la 42 Y la Broadway Que era Creo que le decían La bodega O no recuerdo Como le decían Pero Ok La cosa es De que En el terraza Jamay Pues ese salón Ya dejó De hacer eventos Y todo eso Pues si tuve La Esa Ganas de querer Entrar en ese salón No tuve la oportunidad Y ya luego Pues ya Hay un salón Aquí en Los Ángeles Que tú lo conoces Muy bien Que es muy mencionado Por lo que El ambiente sonidero En ese salón Yo fui a pedir La oportunidad Que me dejaran Entrar Porque yo Admiraba Todos los sonidos Que entraban Ahí Yo decía Bueno Pues algún día Yo voy a entrar Aquí en este salón Y me recuerdo A uno de los promotores Que en aquel tiempo Hizo un evento Le dije Oye Le digo yo Dame chance Para entrar En una cartelera Y pues se me quedó Viendo Y me dice No lo conocía Ni él me conocía A mí Y me dice ¿De qué parte De México eres? Y le digo No pues la verdad No soy de México Soy de Guatemala Y ya se me queda Viendo así Y me dice ¿Y cómo es que Quieres entrar? ¿Cómo pretendes Tú ser sonidero Si no eres Ni siquiera De México? Entonces Pues ese En aquel tiempo Yo sentí Como un balde de agua ¿No? Yo dije Bueno Tienes razón Y pues yo apenas Estaba luchando Por seguir adelante Y esas palabras Me calaron bastante Compadre La verdad Me caló mucho Yo iba a tirar La toalla En aquel tiempo Porque yo dije ¿Cómo es posible Que yo he pedido Oportunidades En diferentes lados En diferentes salones Con diferentes Organizadores de baile Y nadie me da La oportunidad De poder entrar En un evento Tú dices Que tenía razón ¿Tú piensas Que tenía razón Porque estamos Enfrentándonos A un caso De discriminación En ese sentido? Pues no sé Cómo tomarlo Si sería Discriminación O sería La verdad No sé cómo Tomarlo Pero yo pienso Analizándolo Yo pienso Que venía Como dicen Hasta que tú No le das La oportunidad A la persona Que demuestre Lo que es O lo que sabe Hacer O lo que quiere Hacer Pienso Que no te das Cuenta Realmente Si la persona Merece Estar ahí O no Pongamos un poquito De lado El talento Del sonidero Pero a ti Se te cerraron Las puertas Precisamente Por ser De Centroamérica Ser de Guatemala En aquel tiempo Estamos hablando De aquel tiempo Si compadre Se me cerraban Las puertas En aquel tiempo Se me cerraban Las puertas Porque como te digo Una de las cosas Que me preguntó Esta persona Que conocimiento Tenía yo Del ambiente sonidero Y la verdad Como te digo El conocimiento Poco a poco Se me ha venido Dando Porque no nací No crecí En el ambiente sonidero Era muy poco Lo que yo sabía Nada más Cuando yo iba A los eventos Y todo eso Pues sabía Del ambiente sonidero Entonces Por eso te digo Que en momentos Yo pensé Que él tenía razón Y yo dije Bueno pues tiene razón De que yo Cómo quiero entrar En un ambiente sonidero Si no sé Ni las clases Ni la clase de la música Ni los sonidos O sea Eran muchas cosas Que a mí me hacía falta Pero Se me dio la oportunidad Compadre De que Y siempre He dicho Las personas Que a veces Te echan la mano Han habido Muchas personas Que te han dado la mano Que me dieron la mano A mí Para poder entrar En los En los eventos Y una de las Primeras carteleras Que entré También Este Uno de las La primera persona Que me dio una oportunidad Fue mi compadre Este ¿Cómo se llama? Hasta se me fue el nombre Este es mi compadre Y ni hasta el nombre Se me fue Es que me pone nervioso Compadre Ya ves No es lo mismo Estar entrevistando Que estar aquí De que lo estén Entrevisando a uno Oye compadrito Pero bueno Aquí está Este La muestra De que El que Persevera Alcanza ¿No? O sea Realmente Sonido Dender En el ambiente Sonidero Pues como ustedes Sabrán Tiene una página Que se llama Alianza Sonidera En donde Han Este Desfilado Grandes Personalidades Compadre Fíjate que Ese es otro De las cosas Compadrito De que yo Nunca Llegué a imaginar Y fíjate Te voy a contar Algo al respecto De esa De la página ¿Por qué Fue que yo Me animé a hacer? Este Yo al principio Pues transmitía En otra En otra página Hace Precisamente Como tres años Más o menos Transmití en otra página Que era de un amigo También Pero él era de Guatemala Pero Él tenía esa página Para puro programa De Guatemala Entonces Él me propone Y me dice Mira sabes Que tengo ganas De transmitir En vivo Y me dice Pero no sé Qué hacer Y le digo ¿Por qué no Hacemos Una hora Sonidera? Y me dice Pero ¿Cómo? Digo No te preocupes Porque yo Gracias a Dios Ya empezaba Ya a conocer Un poquito Los sonidos Ya tenía Un poco De amistades Con ellos Como te vuelvo A repetir Ya estaba yo Como sonido Dender Ya Entonces Yo dije Bueno Vamos a empezar Ya que Él quiere Lanzar su página Y le digo No pues yo Te ayudo Le digo yo Qué es lo que tú Quieres hacer Con la página No pues Dar a conocer La página Ok Das a conocer La página Y al mismo tiempo Pues yo También Porque todo Es intercambio También yo Me iba a beneficiar Porque pues también Me iban a conocer Un poquito más Pero la cosa Fue De que este chavo Nada más Transmitió Conmigo Como Seis meses Que fue el tiempo Que transmitimos Con él En un En una transmisión Que tuvimos Donde traje Al Casablanca Y traje A mi compadre Sonido Colombia La última transmisión Me dijo Él Que ya no quería Seguir Entonces para mí Era algo Que yo empezaba A entrar Apenas en las transmisiones Apenas empezaba A desarrollarme Un poco más En lo que a mí Me gusta Y me dijo Sabes qué Ya no se va a hacer Y pues como que Me sentí mal Y me dice Sabes qué Espérame el domingo Yo te aviso Si seguimos o no Pero lo que nunca Me dijo Cual domingo Me quedé esperando Cuatro domingos Y nunca me llamó Ya en aquel tiempo Ya tenía yo Mi face Y ya tenía la gente Y subí en el face Bueno la transmisión De la hora sonidera En esa página Se termina Porque pues la página No era mía La mayoría de la gente Sabía que no era mía Entonces ya la gente Que me escuchaba Los sonidos Que me echaban la mano En venir conmigo Y todos me dicen Por qué no creas Tú tu propia página Para que no tengas Que estar pidiendo Y ya pues así fue Como decidí De hacer la página Pero el propósito Realmente de la página Es darle la oportunidad A los sonidos Que no les han dado Oportunidad En otros lados Para ir a transmitir Darse a conocer Un poquito Ese fue el motivo Desde la primera hora Sonidera que tuvimos Con ese chavo Fue el objetivo Que yo tuve Porque fue lo que Yo le dije a él Mira Cuando transmitamos Yo voy a traer sonidos Hasta del más Que tenga Una dos semanas Tres semanas Hasta si es posible Nunca llegué A imaginar Compadre De que yo Llegaría a tener Sonidos grandes A los que yo Tanto admiraba En aquel tiempo En esa página Pues si traje Unos dos Tres por ahí Sonidos grandes Y sonidos pequeños Y entre los sonidos grandes Pues te digo Traje al Casablanca Y al Colombia También que es Una de las personas Que también Sin menor O sea Me dijo Si Sin tanto problema Y ya después Cuando hicimos Alianza Sonidera Ya fue que dije Bueno Esta página Va a ser Para darle oportunidad A los sonidos Que apenas Están iniciando Porque Se siente feo Compadre De que tú andes A veces tocando puertas De que tú andes Pidiendo una oportunidad Y no se te da Entonces Ese fue el motivo Por el cual Hicimos la página Y gracias a Dios Pues la página Alianza Sonidera Ahí sigue Compadre Ya vamos a cumplir Tres años Si Dios lo permite En mayo Y como tú me estaba diciendo Han desfilado Tantos sonidos Compadre De que la verdad Me siento afortunado Y me siento Contento De que tantos sonidos Que han ido a visitarnos Y sobre todo La gente que nos escucha La gente que siempre Anda mandando sus saludos ¿Quiénes son esos sonidos Que han desfilado por ahí? Fíjate Como para darte Un ejemplo Compadre Bueno La mayoría De los sonidos De aquí Estamos hablando Desde Sonido Mr. Bajo Sonido Mr. Bajo Mi compadre Que fue el que Uno de los primeros Que nos dio la oportunidad De echarnos un palomazo Compadre En aquel tiempo Hace Que fue 5 años Cuando bautizó a su niño Que la verdad En aquel tiempo Me temblaba la mano Me temblaba la voz Me temblaba el cuerpo Completo Compadre La verdad Y él fue uno de los sonidos Que nos dio la oportunidad Y pues él también Ha venido con nosotros ¿No? Sonido Mr. Bajo Sonido Samurayo Del este de Los Ángeles Sonido Romandela Sonido Lamento Chicano Sonido Discomóvil Chicago Mi compadre Uno de los sonidos Pioneros de aquí De Los Ángeles Sonido Colombia Sonido Casablanca Sonido Este Pues son un montón De sonidos compadre Que la verdad Y como te vuelvo a repetir Me siento tan contento Estamos Hablando de los sonidos De aquí de Los Ángeles Y entre los sonidos De México Compadre Que han venido A visitarnos Que han venido Y que he tenido yo La dicha Y la fortuna De poder tenerlos Y hacerles una pequeña Entrevista Pues entre ellos Has estado tú Compadre Que nunca llegué A imaginar De que tú llegaras Ahí compadre Porque yo la verdad Yo escuchaba Sonido Pegaso Porque Pues tu nombre Es un nombre Reconocido Compadre Y yo escuchaba Y pues nunca llegué A imaginar Que tú llegarías Y me acuerdo Aquel día Cuando llegaste Compadre Que estabas allá Junto En la cabina Con nosotros Y entre otro De los sonidos También este Raúl Perea También mi compadre Sonido Estereo Rumba 97 También También he tenido La oportunidad De entrevistar Algunos grupos Que la verdad Nunca imaginé Llegar a tenerlos Ahí conmigo Compadre Estamos hablando Como por darte Un ejemplo El grupo Jujuy Alberto Pedraza Este grupo Los del Caña También El grupo Este Como se llama De David Bueno Han sido muchos Grupos Compadre Ahorita Porque La verdad Me agarraste Así un poco Me hubieras dicho Compadre Hubiera traído Una lista De todos Los que Han estado Ahí Y fíjate Que Esa es una De las cosas Compadre Por la cual Nosotros Seguimos adelante Por el apoyo De la gente El apoyo Tanto de los sonidos Como de los promotores Que ahora Han visto el trabajo Que nosotros Hacemos Compadre Y como siempre He dicho Lo que hago Lo hago por amor No lo hago Por otra cosa Sino lo hago por amor Y porque me encanta Y me gusta este ambiente Lo que viene haciendo El ambiente sonidero Compadre No pues que bueno No pues que bueno Compadrito Nosotros también Lo hacemos por amor Nosotros no lucramos Nosotros lo hacemos Con mucho cariño Para ustedes De verdad Compadrito Quiero agradecerte Tu tiempo Que nos brindaste Porque bueno Pues te sacamos De comer Para la entrevista Este Te deseo Mucho éxito Felicidades Por esos tres años Compadrito Que sean muchos más Y créeme Que Esperemos estar Presentes Ahí En alguno De tus aniversarios Claro que si compadre Ya vamos a empezar Ya a organizar Porque siempre El tiempo se va bien rápido Y Antes Antes que nada Yo quiero agradecer También como te vuelvo A repetir Un agradecimiento Completo A toda la gente Que siempre nos ha apoyado Porque tu sabes Que sin radioescucha La verdad La página no es nada Sin la gente Sin la gente Que siga los sonidos Para ir a bailar A ir a los salones Los sonidos No somos nada Y la verdad Que yo quiero Agradecer de antemano A toda la gente Toda la bandita Que siempre se deja caer Que siempre está pendiente De los bailes De las programaciones Y también Mandarle saludos A los A las diferentes páginas De radio Que hay también Porque de una De otra manera Siguen echándole ganas Al ambiente sonidero No un ambiente Que la verdad Para mí Si tú me preguntas Si el día de mañana Te mueres Dender Que es lo que a ti Te gustaría hacer En el último día Pues estar en un evento Sonidero Bailando a toda madre Compadre La verdad La verdad Porque es algo Y fíjate que Uno de las cosas Estar en ese ambiente Compadre Y no me dejarás mentir tú Yo pienso que es Cuando la familia No está de acuerdo Con lo que haces Compadre Ha sido algo Que dices tú Más cuando te dicen Sabes que El ambiente sonidero O tu familia O tu familia Compadre Aquí seguimos Aquí seguimos En el ambiente sonidero Compadre Y aquí estamos Y es algo Como te vuelvo a repetir A muchos sonidos No nada más a mí Yo pienso que a muchos sonidos Les pasa lo mismo ¿Verdad? Si yo si le pregunto A Pegaso Me imagino Ya sé su respuesta Me imagino Porque anda para arriba Para abajo Y es algo bien difícil Compadre Estar en este ambiente Yo admiro los sonidos La verdad He tenido la oportunidad De entrevistar sonidos Que apenas están iniciando Que están Por eso te digo Depende del sonido A veces yo les pregunto ¿Te ha costado Y estar en este ambiente Te costó llegar A donde estás Te costó en una cartelera Y su pregunta Bien fácil Dicen No Para mí ha sido fácil No pues Qué chido Qué bien por ellos Porque la verdad Creo que no a todos Los sonidos Nos ha tocado Vivir eso De que de repente De la noche a la mañana Entras en una cartelera Te digo Yo después de 10 años De venir luchando Para que a mí Se me diera la oportunidad De entrar en una cartelera Hasta que Me dieron esa oportunidad Y pues aquí estamos Compadre Echándole ganas Como siempre Tratando la manera De dar lo mejor De nosotros Ya sea en un evento Sonidero Donde vamos a tocar Ya sea que haya Unas 5 o 6 personas O hayan 100 O 200 personas Siempre tratamos De tocar Dar lo mejor De nosotros En la programación Igual también Siempre tratamos De que esa programación La gente se divierta Un poco Que la gente Escuche la música Que la gente No se aburra Claro como tú sabes Estamos transmitiendo No me da pena Decirlo Porque hay veces Me dicen Cuando me preguntan Oh donde transmites En Alianza Sonidera Oh tú eres el locutor No me considero Locutor Compadre La verdad Así no me considero Porque La otra vez Me preguntaban ¿Tuviste alguna clase De locución O algo? No Para nada Simplemente Nos aventamos Así A la brava Como se dice Y probar suerte Y la verdad Como te vuelvo a repetir Es algo que a mí Me ha gustado Me ha costado Aprender mucho De la música Sonidera Compadre Porque si tú te das cuenta Hay tanta música De la cual Tú puedes trabajar Ahora Y hay diferentes gustos De la gente Y tienes que adaptarte Al gusto de la gente A veces Porque Si tú vas a un baile Y la gente Por decir un ejemplo La gente es de Puebla Y pones algo De la matancera No te la bailan ¿Verdad? Y si tú vas A un evento Del Distrito Federal Y pones una De Puebla Pueda que algunos Separen Pero la mayoría No se va a parar Entonces la gente A veces espera La música Que les gusta Para bailar Y uno como sonido Tiene que adaptarse A la música Que a la gente Le gusta Y hacer bailar A la gente Porque uno Trabaja para la gente Y uno va Porque uno quiere Que la gente disfrute Y se vaya contento De ahí La verdad que si Es un poquito difícil Digo lo he vivido yo Trabajar con gente De Puebla Nosotros que venimos De la Ciudad de México Pues venimos con Otro tipo de música Pero si dicen Que al pueblo Que fueses Haz lo que vieres Pues yo le agradezco Mucho a mi compadrito Sonido Dender Por este Pequeño espacio Que nos brindas Compadre Por ese tiempo De verdad Yo le deseo Todo el éxito Todo el mundo Y que Diosito Me lo bendiga No pues muchas gracias Compadrito Y la verdad que también Quiero mandar saludos A todas las bandas De aquí de Los Ángeles No quiero mencionar nombres Porque la verdad Son tantas bandas Y no quiero Que digan Ah Dender Se olvidó de esta banda Y eso no Quiero mandar saludos A todas las bandas De Los Ángeles Y la verdad que También siempre Han sido los que Nos han apoyado No tanto A Sonido Dender Como la página Como a los diferentes sonidos Cuando han venido Cuando han tocado Entonces un saludo Muy especial Para todas las bandas Para toda la gente Que siempre se deja caer En los eventos sonideros La gente que siempre Escucha las programaciones De las diferentes páginas Como te vuelvo a repetir Todo sea porque Este ambiente sonidero Siga adelante Compadre Y pues Quiero mandar un saludo La verdad Muy especial A la gente De allá del Distrito Federal Que sin conocerme Me dieron la mano Cuando yo venía cruzando De mi país Guatemala Hacia aquí A los Estados Unidos Sobre todo La gente Como te vuelvo a repetir De ahí De la Colonia del Carmen Que la señora Lourdes Que fue la Se me fue el apellido De ella Casi nunca me lo aprendí Pero la señora Lourdes Que vive cerca De la salida Del metro De División del Norte Por ahí Vive ella Y la verdad Que si logra ver El video por aquí Pues un saludito Para ella Y saludos Para toda la gente La gente en general No tanto Del DF De Puebla De Cuernavaca De todo De todo De todo De todos los lugares Los que vayan a ver Este video Y pues Recuerden que siempre La música Es algo muy bonito No la música Siempre Va a ser la medicina Para olvidar el estrés Olvidar las penas Y pues No queda más Que agradecerte Compadrito Y por tu tiempo También De que te tomases Para este servidor De una De esta entrevista Compadre La verdad Como te digo Me agarraste De sorpresa Pero ya cuando Llegas allá conmigo Me las voy a cobrar Compadre Y vamos a preguntarte Hasta lo más Hasta lo más Dice Vamos a preguntarle Hasta las cosas Más íntimas A mi compadre Como debe de ser No pues Gracias que todo Me los bendiga Aquí Se les llama Bandas Realmente son Organizaciones Son lo que Nosotros Lo conocemos a veces Como club de baile La banda ebria La banda borracha La banda son de nadie La banda Este Recuerda Me otras La banda burra La banda burra Son tantísimas Son varios Están también Los pachucos Y se ley También La verdad Son varios Compadre Por eso te digo Por eso no querías Nombrarlas Porque hay algunos Que no les sé bien Los nombres Hay algunas pequeñas bandas Que apenas están iniciando También Y todavía no Logro aprenderme Bien los nombres Pero igual Como dices tú Pues a todos ellos Que forman su club Para ir a un baile Para ir Pues un saludo Para todos ellos Compadrito Y pues igual Yo te deseo Lo mejor también Compadre Que sigas adelante Con este programa Que tienes Que es por YouTube ¿Verdad? Y que sigas adelante Compadre Porque he visto Tus videos Que has subido Y la verdad Que son unos videos Bastantes Bastantes Impresionantes De conocer Tanto De tantos sonidos Como te dije La otra ocasión Escuchar La historia De sonido La changa Y más ahora Con el saludo Que me mandó Olvídate compadre Ya parte de mi sueño Pues ya Se me está cumpliendo ¿No? Y espero un día Conocer en persona A ese gran señor ¿No? Porque la verdad Como digo Él fue Mi motivación Para poder estar En este ambiente Y seguir echándole ganas Él fue mi motivación Y la gente La gente Que me ha apoyado Pues son los que Me han ayudado A seguir En este ambiente Que me han ayudado A permanecer aquí Y pues Como te digo Quiero Agradecerte compadre Por todo lo que has hecho Conmigo Y sobre todo Gracias por tu amistad Compadre Y que sigas adelante Con este programa Que tienes Y también tus programaciones Que tienes todavía Tienes en Facebook Live Todavía ¿No? De repente hacemos algo De repente hacemos algo Pero bueno Ahorita estamos más enfocados A esto Invítalos a tu página Compadrito ¿Cómo se llama tu página? ¿En dónde te pueden escuchar? ¿Hay aplicación? ¿Cómo pueden verte? Bueno sí Pueden meterse Al triple W Alianzasonidera.com Para los que tienen Su computadora Y los que quieren Escucharnos por su celular Pueden bajar la aplicación También por Play Store Como Alianzasonidera O también pueden bajar Tuning Radio Y ahí nos buscan Como Alianzasonidera Entonces Hay tres formas De cómo nos pueden escuchar Compadre Tanto en Tuning Radio Como bajando la aplicación Nada más Pongan Alianzasonidera Y ahí sale el logo De sonido Dender Para más Para identificarlo Más rápido ¿No? Y ya Pueden escuchar La página tiene música Las 24 horas Transmitimos los martes Y los miércoles De repente Por ahí Que algún grupo No tiene tiempo Esos días Hacemos una pequeña Entrevista O agarramos un pequeño Tiempo Ya sea jueves O viernes Entonces nos adaptamos A eso Pero los días Oficiales de transmisión Son los martes Los miércoles A partir de las 8 de la noche Hora de Los Ángeles Hora de California Lo tenemos de 8 a 10 Pero luego nos pasamos Compadre A veces nos llega A las 11 de la noche Y la otra vez Dejamos de transmitir Casi a las 12 Entonces para terminar No hay un horario Así específico Porque tenemos ahora La oportunidad De que No nos están correteando Ni nadie nos corta Así de repente Entonces Pues la gente Puede meterse ahí O ahora con eso De Facebook Live Y todo eso Pues igual también Nos pueden seguir Por Facebook Live También que También estamos tratando De acomodar eso Para poder sacar La transmisión Por ahí también Entonces pues La invitación Ahí está Para si gusta Sintonizarnos En Tuning Radio O bajando la aplicación En Play Store O el triple W Alianzasonidera.com Y pues aquí está Su servidor Sonido Dender Pueden comunicarse Con nosotros también Ahí está el número De teléfono En la página Al igual que En la aplicación También Y pues también Aceptamos sugerencias Compadre Para ir mejorando El programa ¿Verdad? Porque de eso se trata También No es nada más De que uno quiere hacer Lo que uno quiere Sino que Escuchar sugerencias Es muy bueno también Compadre Bueno pues ya saben No dejen de sintonizar Alianzasonidera Así que muchas gracias Pase feliz día Y hasta luego